¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Plants vs Zombies 2 Y el día de hoy chicos, quería traerles, como ya saben, solo faltan, me parece que dos días para que termine la liga A ver, vamos a ver Faltan, no, de hecho solo falta un día Entonces chicos, como esta liga ya está próxima a terminar Muchos de ustedes se encuentran, creo que la mayoría se encuentran en liga hierro Y hay otros que se encuentran en liga bronce me parece Yo estaría en liga hierro, pero como saben me regresaron a liga tierra Entonces, como ya está próximo a terminar chicos, quería traerles el último mazo de esta liga o de este nivel Estamos en el nivel 13 Para los que no me entiendan a qué me refiero La modalidad de batallas, hay 26 niveles diferentes O sea, ustedes recuerdan al nivel donde estaba Colipoder, después estaba el nivel donde estaba Florecimiento Dorado Después pasamos al nivel de Diente de León Y ahorita nos encontramos en el nivel donde se utiliza por defecto a la planta Lidio Poderoso Entonces, a eso me refiero chicos, ahorita nos encontramos en el nivel número 13 Pero en total son 26 niveles que obviamente estaremos jugando conforme vayamos avanzando de liga Entonces, como estamos en el último día Sí, bueno, solo falta un día Para que termine este nivel, el nivel 13 Y así pasemos a la siguiente liga Y pues se active un nivel diferente Les quería traer el último mazo El que yo, digamos, el mazo final que pude sacar El mazo es muy parecido al video anterior Pero le cambié lo que es una planta Quité una planta y metí otra Entonces yo creo que ese va a ser el mazo definitivo Para cerrar lo que es esta liga esta semana Y este nivel, el nivel 13 Entonces chicos, ahorita les voy a mostrar Antes de comenzar con las batallas Quería decirles que Muchos no, no sé si No sé si no escucharon En un video pasado En un video pasado, perdón Yo dije quién había ganado el sorteo de Garden Warfare 1 Y el ganador chicos, les voy a mostrar Fue este amigo Se llama Johnny Cordero Este chico se ganó El juego de Garden Warfare 1 Apenas el día de ayer me confirmó Me dijo que lo quiere para PC Entonces tal vez el día de hoy por la tarde Estaré haciendo la compra del juego Y pues estaré viendo De qué manera se lo puedo enviar Recuerde, bueno Como es para PC no he visto Para Xbox pues simplemente se envía Un código de regalo y listo Pero bueno chicos Felicidades al amigo Johnny Cordero Que fue el ganador de Garden Warfare 1 Posiblemente a finales de este mes Estaré realizando el sorteo Del Garden Warfare 2 Aún no tengo confirmado Pero pues yo les estaré avisando Y bien chicos Dicho esto Vamos a comenzar A jugar En batallas Vamos a pelear Contra Arlen Por cierto chicos Solo falta una semana Solo una semana falta Para que Pueda comenzar Con Para que pueda seguir Con la serie Que llevaba de las ligas Recuerdan que me quedé En liga En liga Ladrillo Entonces Terminando esta liga La liga madera Yo voy a pasar A liga ladrillo Y dentro de 8 días Voy a pasar A liga hierro Que es donde yo voy a Continuar con la serie Entonces falta muy poco Falta muy poco De hecho ya Continuaría Solo que Me Digamos Que no le di mucha importancia Cuando me regresó A liga tierra Y en ese momento Que me regresó Inmediatamente Yo podía pasar A liga madera Pero dejé pasar Y me quedé En liga tierra Y ese fue el motivo Por el cual No pude avanzar Digamos que una liga Así muy muy rápido Si hubiera hecho eso Chicos Ahorita yo ya fuera A pasar nuevamente A liga hierro Pero bueno No pasa nada Dentro de 8 días Vamos a continuar Con la serie Y bien chicos El mazo Pues es este Nos vamos a llevar De entrada Pues llevamos Alirio poderoso Que es el que ya viene Por defecto Me llevo La flor lunar La tengo Al nivel 5 Alirio nivel 4 La lanzadora oscura La tengo Al nivel 5 Florecimiento dorado Lo tengo Al nivel 3 Boca de dragón gélido Lo tengo Al nivel 3 Oh perdón Esta planta No es La colipoder No perdón Esa no es Y la planta Que agregué O que cambié Del nivel Del video pasado Es esta La magnetoceta La cual Igual la tengo En nivel 3 Este es el mazo Que a mi Que a mi Más me gustó Independientemente De los comentarios Que yo estuve Mirando De hecho Hoy por la mañana Contesté Todos los comentarios Que tenía Del video anterior Y fue donde Vi muchos mazos Estuve probando Bastantes Hace rato Antes de grabar Este video Y al final Y al final Me quedé Con este Para empezar Chicos Pues ya saben Formamos Nuestra columna De flores lunares Por acá Si Después ponemos De este lado Tres lanzadoras Oscuras De esta manera Y bueno Al final Al final Podemos poner Acá atrás Otra flor Lunar Que nos De más Soles Ahí está Y vamos A por ellos Ahí está Bien Ahí está Ya tenemos Nuestro florecimiento Dorado Cargado Vamos a Ponerlo Se empieza A cargar Esto Vamos a Poner Esta planta De este Lado La boca De dragón Gélido La ponemos Ahí Esta planta Es bastante Buena Porque como Ya saben Congela Los zombies Pero Lo importante O lo más Importante De llevar Una planta De hielo Es que Les apaga La antorcha A los zombies Del antiguo Egipto Que vienen Con su antorcha Los cuales Son muy Resistentes Y pues Lo que más Molesta De ellos Es que Queman A nuestras Plantas Entonces Una planta De hielo Viene Bastante Bastante Bien Para Digamos Acabar con ellos Vean Acá arriba Va uno No recuerdo Creo que es El zombie Explorador No recuerdo Su nombre Pero me parece Que así se llama Zombie Explorador Entonces Chicos Una planta De hielo Viene Bastante Bastante Bien Para apagarle Su antorcha Y pues así Digamos Detener Su Detener El daño Que nos hacen Porque si Estos zombies Avanzan No hay forma De pararlos Al menos Que vengan Muy lejos Y desde Acá atrás Les esté Pegando Alguna Guisante O alguna Planta Que lance Proyectiles Pero Pero Una vez Que están Cerca De ti No hay forma De que Te los Quites Te queman Tu planta Y pues Van avanzando Entonces Chicos Bueno Esa Las plantas De hielo Son bastante Bastante Buenas Entonces Ya tengo Mi columna De Boca De dragón Gélido Voy a terminar De poner Otra columna De lanzadoras Oscuras Y atrás De las Bocas De dragón Gélido Ponemos Una columna De Magneto Z Y esa Bueno Más que nada Esa sería La estrategia O la jugada Como quieran Como quieran Verlo Que a mi Más me ha gustado La que más Me ha funcionado Más que nada Porque Con esa Estrategia Hago una cantidad Pues Alta de puntos Yo sé que Muchos van a decir Que con sus Mazos Estén haciendo Más puntos Es Claro Que es verdad Pero Habría que ver En que nivel Tienen sus Plantas Si tienen Plantas A nivel 10 O a nivel Más alto Que el mío Y están Haciendo más Puntos Pues es lógico Verdad Porque sus Plantas Hacen más Daño Cuestan menos Soles Se cargan Más rápido Etcétera Entonces Habría que ver Para las personas Que digan Que Hacen más Puntos O que vayan A decir En los comentarios De este video Que con sus Mazos Hacen más Puntos Pues habría que ver Que nivel Son sus Plantas Si yo tuviera Si esas plantas Estuvieran 10 Las que estoy Utilizando Ahora Pues sería Más que obvio Que haría Bastantes Bastantes Puntos Pero no Ahorita Pues como ya vieron Estoy utilizando Plantas con Nivel bajo Más que nada Para que la partida Se ajusta Para que no haya Desigualdad Con los compañeros Que Con los que vaya Que vaya a competir Entonces ahorita Que acabemos Este nivel Vamos a ver Vamos a ver Que Que nivel Son las plantas Del compañero Con el cual Estamos jugando Vamos a poner Esto por acá Porque este Zombistein Estos Zombistein Son los más Molestos Más que nada Porque avientan Al zombidito Vean Ya no puedo Aventarle La podadora Vamos a esperar Hasta que Llegue a la podadora Y pues Se aviente Sola Vamos Ahí vamos Bueno hasta aquí Vamos bien Ya llevamos 700 mil puntos Bastante bueno Nos faltan 40 segundos Dos Vamos 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 Vean Al final Esta es la estrategia Que yo hago Voy a quitar esta planta Porque acá me hace falta Una lanzadora oscura Vean De hecho ya estoy Sobrado de soles Bueno Acá ya se comieron una Estoy sobrado de soles Tengo Mil Doscient Mil Cuatrocientos Soles Tengo ya todas Mis plantas Pues En formación Y más que nada Esta es la estrategia Que he estado Utilizando Oh bueno Me equivoqué Quería ponerla A la Boca de dragón Helio Quería ponerle El nutriente Y se lo terminé poniendo A la lanzadora oscura Bueno no hay problema Llevamos un millón Llevamos a llegar A un millón Doscientos mil puntos Nos faltan 10 segundos Bastante bien Al final Esta es la Formación que yo Siempre pongo Bueno que estuve poniendo A lo largo de esta De esta liga Y pues fue la que más Me funcionó chicos Ahorita que vayamos A pasar al Al siguiente nivel No sé cuál Jason se vaya a activar No sé qué número De Jason sea Una vez que se active Ya podré verlo En la carpeta del juego Pero bueno Vamos a esperar A que acabe Esta liga Pues para Sacar nuevos Mazos Obviamente Para sacar nuevos Mazos Y traérselos Al canal Ahí está Fue un puntaje Bastante bueno El otro compañero Lleva una planta Nivel Lleva dos Dos plantas Nivel 4 Dos plantas Nivel 3 Una planta Nivel 5 Y una planta Nivel 1 Le ganamos Con muchísima Diferencia Bueno creo que Hay un poco De desventaja Yo tengo mis plantas Un poco más arriba Pero igual Depende de la estrategia Que se esté utilizando Ese compañero Hizo ¿Cuántos hizo? Hizo 122 mil puntos Arlen Me parece que es una chica Y pues yo hice Un millón 449 mil 750 Puntos Fue bastante bueno Bastante bueno Vamos a continuar Vamos a ver si nos encontramos Con Con algún hacker Con algún hacker Con algún Perdón Algún usuario Que esté utilizando Mods O vamos a ver Si nos encontramos Con alguien que lleve Plantas Nivel más alto Vamos 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 Por cierto chicos Después de este video Después de que suba Haya subido este video Voy a grabar un video De puros saludos Ya les había comentado Entonces Si no paso saludos En este video Es porque voy a subir otro Donde pase Puros saludos Ya les comenté Que tengo más de 100 saludos Y pues tengo que Organizarlos Y ver que no haya repetidos Entonces vamos a jugar Otro nivel Por cierto También otra cosa Que les quería decir Chicos Voy a Tengo un grupo De whatsapp Que creé Para Los fans Pero no lo he publicado Y yo creo que ya lo voy a empezar A publicar Más que nada Para que por ese medio Les mande O les comparta Los hacks Porque En el canal Va a ser muy difícil Que yo vuelva a subir Un Un video Tutorial Con archivos Modificados O con hacks Van a decir que por qué La razón es muy simple Google Me mandó Una Advertencia O una notificación Como quieran verlo Por videos Que infringen Los derechos De autor Algo así No son derechos De autor Simplemente que Por subir Cosas Archivos Modificados Tutoriales Más que nada Por tutoriales El video Al cual Me mandó La notificación Fue a un tutorial De hace dos años No sé si lo recuerdan El tutorial Se llamaba Como utilizar Los archivos Pepe.dat Ese video Google Me lo borró Me mandó Una advertencia De que No podía Subir Esa clase De videos Entonces Yo decidí Para no arriesgarme Decidí Borrar Todos Los videos Donde Compartía OVV Archivos Pepe.dat Y hacks De una gema De toda la tienda De una gema Entonces va a ser muy difícil Que yo vuelva a subir Un video de esos Pero pues No todo está perdido Yo les puedo compartir Los archivos fácilmente Por un grupo de Whatsapp Entonces pues Ahí no hay nada perdido Bueno vamos a continuar Chicos Vamos a continuar Ya les di bastante Información Vamos a utilizar El mismo mazo Ahí está Y vamos a ver Vamos a ver Que usuario nos toca Vamos a A hacer la misma Estrategia Vamos a comenzar Plantando nuestras Flores lunares Claro que si Ahí está Otras por acá Otras por acá De hecho chicos Yo ya Yo tenía ese Tenía esa duda Verdad De No sé si No sé si se han Dado Perdón Si se han dado cuenta Que desde la versión 6.4 Me parece O la 6.5 Yo ya no les he Compartido Hacks de una De la tienda Una gema Y Ni archivos Web.dat De hecho en la 6.5 Me estuvieron diciendo Que Que si El El hack De De la tienda Una gema De la versión 6.4 Le servía Yo les dije Que sí Entonces No sé Si se habrán Dado cuenta Que desde ahí Dejé de subir Porque Pues Mi canal Ya creció Bastante Para mí Ya es Un crecimiento Grande O sea Para mí O sea Ya voy A llegar A me parece Que a 67.000 Suscriptores La meta La meta De este año Que yo puse Fue llegar A 100.000 Para recibir El botón De plata Entonces Yo me puse A pensar Y dije No puedo Arriesgar Mi canal O sea A este A estas alturas Ya no puedo Arriesgarlo A que Google Me vaya A meter Strikes O me vaya Por algún motivo Cancelar la cuenta O cerrarla Entonces yo dije Sabes qué Ya no voy a Voy a empezar A dejar de subir Archivos modificados Y fue lo que estuve haciendo Pero pues al final Al final del día El El video Que Google Me sancionó Ni siquiera Es de apenas Desde hace dos años De hecho Saben Saben Que chicos El video Que Google Me sancionó Fue El primer Tutorial Que grabé Fue el primero Fue el tutorial De cómo utilizar Los archivos Feb.da De cómo cargarlos A tu cuenta De Google Posiblemente Por eso Me lo haya Sancionado Porque Ahí decía Cómo cargar El archivo Cómo hacer Que se guardara En tu cuenta De Google Yo creo Que tal vez Eso fue Lo que a ellos Les molestó Pero pues bueno Yo decidí borrar Todos los videos Donde compartía Mods Y hacks Entonces tal vez Ya no vuelva a subir De esos videos Simplemente suba Videos Informativos De hacks Pero Hacks que yo utilice O sea Digamos Una planta Nivelada Nivel 100 Puedo subirla Simple Bueno Igual No voy a compartir El archivo Pero O sea No lo voy a compartir En el video Pero si Ustedes quieren Yo se los comparto Por Whatsapp Ya les comenté Que tengo un grupo El cual Pronto estaré Compartiendo Para por ahí Pasarles Los archivos Que ustedes quieran De hecho Muchos suscriptores Me mandan mensajes Me piden Ciertas cosas No sé Archivos Pepe.dat Me piden Que les Modifique Algo Etcétera Ayer Una chica De México Me Me preguntó Si le podía Modificar Su archivo Pepe.dat Para ponerle El problema Que ella tuvo Es que compró Muchas monedas Y llegó el punto En que Su cantidad De monedas Se quedó en cero Y de ahí Ya no pasa O sea Excedió la cantidad Permitida Y se quedó en ceros Entonces Ella me dice Oye Sabes que Mira Mi cantidad De monedas Ya no No sé No cambia O sea Siempre está en cero No importa que yo compre Cien mil monedas No, no cambia Entonces le dije Sabes que pasó Esto y esto Si quieres Puedo modificar Tu archivo O sea Yo puedo cambiar Ese cero Puedo poner la cantidad Que quieras Me meto al código Del archivo Y listo Entonces Pues esta chica Me envió su archivo Y bueno Más tarde Lo voy a modificar Y se lo voy a enviar Y es lo que vamos A estar haciendo chicos A través de ese grupo De whatsapp Por ahí yo les voy a estar pasando Toda clase de archivos Que quieran Siempre y cuando Sean archivos fáciles De crear Porque hay archivos Muy complicados Muy tediosos Tardas mucho En hacerlos Por ejemplo Crear un archivo Para una planta Nivel 100 Es muy tardado Muy muy tardado Nivel 1000 Ni se diga De hecho Yo nunca he hecho Una planta Nivel 1000 Porque Tengo que No O sea Es muy Mucho código Es mucho tiempo No se cuantas horas Me haría Pero Ya les comento Mientras sean archivos No se Pepe.dats Archivos para subir En diversas plantas Hacks De Hacks de la tienda Una moneda Una gema Yo les puedo pasar Todo eso Vean Hice muy poquitos puntos Apenas llegue al millón El otro usuario Lleva plantas Nivel 2 Y nivel 1 Entonces No se porque Creo que me Me distraje Por estarles contando Las historias Vamos a jugar Una ultima partida Chicos Vamos por una ultima Porque pues ya Solo falta un día Para que acabe Esta Liga Vamos 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 Ahí está Vamos a cargar Nuestro Mazo El mismo Ahí está Por ejemplo Chicos Ahorita que van a salir Las nuevas plantas Muchos me preguntan Que si me voy a acordar De ustedes Que son pobres Porque esas plantas Van a ser premium De hecho Van a salir unos dulces Unos dulces de menta Todavía no se Que función van a tener Tal vez Estas plantas De menta Las que yo les mostré En el video De ayer O antier No de antier Posiblemente se compren Con estos dulces Que yo les estoy comentando Pero Si son premium Y se tienen que comprar Obviamente yo voy a crear El archivo Aunque no No hace falta crear Un Un archivo De la tienda Una gema Simplemente Con que modifiques Un nivel Para que cuando Termines el nivel Te regale La planta Que quieras O sea Con eso Basta Si yo quiero Por ejemplo Si alguien de ustedes No tiene A la barricada De acebo Y me dicen Oye Pásame el hack De una gema O sea No hay necesidad De que Se cree un hack Para toda la tienda Simplemente Yo les paso Un nivel Donde Al final del nivel Cuando ganen Les desbloquee La barricada De acebo Como cualquier otra Planta normal Y eso Es bastante fácil Entonces chicos Cuando salgan Estas mentas Pues Voy a crear El hack De una gema Y también Voy a crear Los archivos Para poder Irlas ganando Una por una Entonces pues Yo lo estaré Compartiendo Tal vez Por el grupo De whatsapp Que ya les comenté Anteriormente Dudo mucho Que lo suba Al canal Porque Como son plantas Nuevas Que apenas van a salir Y son bastantes Hay riesgo De que Google Me vaya A mandar Otro aviso Otra advertencia Entonces no quiero Arriesgarme A que pase eso Porque Pues no quiero Que nada malo Le pase a mi canal Entonces vamos a seguir así De esa forma Que les acabo de comentar Y pues nada Todo va a seguir Funcionando Vamos Allí está Vamos a ponerle Más velocidad Porque Se está alentando Mucho el nivel Vamos Otra Magneto Z Por acá Otra lanzadora Oscura Por acá Vamos a poner Nuestros Nutrientes Porque ahí vienen Ya los Ah no No he lanzado La podadora Ahí está Vamos a reventar Oh la lancé Antes el zombidito Ya lo aventó Justo cuando yo había Lanzado a la podadora Pues no No pasa nada No pasa nada El zombidito No se comió Ninguna planta Ahorita la podadora Lo va a terminar Reventando Vamos 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 Ahí está Creo que Creo que Recuerdo Mi amigo Diego En una ocasión Subió un tutorial De cómo crear niveles Modificados Después de un tiempo Borró su video Porque Yo le pregunté Y me dijo Que Google Igual le había Mandado un aviso Que no podía Subir Ese tipo de Tutoriales O sea No podía No podemos Subir un tutorial De cómo Enseñarles a Hackear Entonces No sé Yo no me acordé No me acordé De ese video Que tenía De hace dos años No me acordé Si me hubiera Acordado Lo hubiera eliminado Antes de que Google Me mandara Ese Ese aviso Esa notificación Entonces chicos Muchos de ustedes Me han pedido En los comentarios Que les Que les muestre Un tutorial De cómo Cómo subir De nivel A las plantas Cómo modificar El OBB Cómo Crear Los hacks De la tienda Una gema Pero al final Creo que Solo a algunos Les he contestado Les he dicho Que no puedo hacer eso Porque Google Me sancionaría Entonces Es el motivo Por el cual No se pueden Subir tutoriales Chicos Acerca de Cómo Crear Crear Hacks Tal vez Van a decir Que algunos Youtubers Si lo suben Yo he visto Varios tutoriales Pero son Youtubers Que tienen Pocos suscriptores Entonces Posiblemente No No llamen La atención Yo sé Que no Yo sé Que no tengo Muchos suscriptores Pero Si ya Es un canal Que tiene Más de Estoy teniendo Entre 2.3 Y 2.5 Millones De visitas Al mes En general Entonces Si es un Bueno Si mi canal Si tiene Bastantes Bastantes Visitas En total Llevo Más de 27 Millones De Visualizaciones Desde que Comencé El canal Y bueno Chicos Vamos a Cambiar El tema Ya A ver El otro Usuario Llevaba Dos plantas A nivel No Tres plantas A nivel Tres Dos plantas Una planta A nivel Cinco Una a nivel Cuatro Y una A nivel Uno Y pues La terminamos Ganando Llegamos A la cantidad De Un millón Doce mil Puntos Y este Usuario Hizo 116 1650 Entonces Chicos Este es El mazo Que los Quería Compartir Para cerrar Esta liga Y para Poder Subir De liga Para poder Subir A liga Ladrillo Que es a la que Vamos a pasar De hecho Yo ahorita Me encuentro Hasta arriba No sé Cuántas Coronas Tengo Vamos a ver Tengo 150 Coronas Ya está Muy difícil Que me Alcancen Porque Igual Seguiré Jugando Tal vez El día De mañana Cuando vaya A terminar La liga Pero bueno Ahorita Que Que pasemos A la siguiente Liga Y se Cambia El nivel Pues Les estaré Trayendo Un nuevo Mazo No sé Que tal Les haya Parecido El video Chicos Espero Les haya Gustado Si fue Así Apóyenme Péguenle Un buen Like Suscríbanse Al canal Si no Lo han Hecho Compartan El canal Compartan El video Activen La campanita Y nos Vemos En el Siguiente Video Siguiente